y así como acaban de ver chalecitos en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo restablecer su contraseña de su apple id o sea de su cuenta de icloud entonces para esto es un proceso bastante sencillo dependiendo de la actividad que tenga su cuenta ya que si su cuenta está un poco inactiva pues se le va a pedir confirmación a través del correo de mensaje y así y si su cuenta está bastante activa pues puede hacer que solamente tengan que ingresar una nueva contraseña entonces para eso usted lo que va a hacer es que se van a dirigir a la configuración de su dispositivo una vez estén ahí le van a dar acá al apartado de su cuenta una vez en su cuenta le van a dar donde dice contraseña y seguridad y aquí por seguridad de la cuenta le va a pedir que pongan su el código de bloqueo de su teléfono ya sea que lo tengan con el pin o el face id mi caso no me lo pidió porque acabo de entrar recientemente entonces aquí simplemente ustedes lo que van a darle donde dice cambiar contraseña le dan aquí ahora si me va a pedir el código ponemos nuestro código de bloqueo del teléfono con el que ustedes bloquean la pantalla o sea con el que ustedes desbloquean la pantalla lo ponen ahí entonces aquí como pueden observar dice nueva contraseña y vuelven y repiten la contraseña que ustedes van a poner su nueva contraseña y la contraseña o sea la misma contraseña la van a repetir entonces en mi caso me sale de esta manera porque la cuenta mía está activa entonces su cuenta estaría estuviera un poquito inactiva le va a pedir por ejemplo que pongan una confirmación con el número de teléfono con el correo y así entonces ustedes van a seguir los pasos yo creo que tengo otra cuenta por ahí que está un poquito inactiva voy a hacer otro vídeo con esa para enseñarle el otro método también tengo otro método que es por ejemplo cuando usted no están dentro de su cuenta de icloud que no se acuerdan de la contraseña también ahí vamos a realizar otro vídeo se lo voy a dejar este vídeo de cómo recuperar su cuenta de icloud si no están dentro de la cuenta ya que ese sería un proceso diferente y ese proceso puede tardar a veces hasta días para restaurar su contraseña como ustedes saben esto es un poquito complicado de apple pero así es el asunto entonces ese vídeo también se lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido de ayuda así que nos vemos un próximo vídeo y todo bye bye